Hong Kong es una metrópolis cautivadora que combina a la perfección tradición y modernidad. Sus bulliciosas calles, altísimos rascacielos y pintorescos puertos crean un entorno único. Hong Kong también alberga numerosos hoteles de ultralujo. El Grand Yat Hong Kong es uno de los mejores hoteles de la ciudad. He aquí las principales razones por las que debería alojarse en The Grand Yat cuando visite Hong Kong. 1. Arquitectura icónica. Diseñada por el renombrado arquitecto John Portman, la llamativa arquitectura del hotel combina a la perfección modernidad y elegancia atemporal. El vestíbulo presenta impresionantes esculturas y elegantes diseños. El elevado atrio y las cascadas de agua se diseñaron para evocar una sensación de llegada, una gran bienvenida a Hong Kong. 2. Impresionantes vistas de la ciudad. Todas las habitaciones ofrecen impresionantes vistas del puerto Victoria, el perfil de la ciudad y las montañas circundantes. Los huéspedes pueden contemplar los cambiantes colores del cielo durante la puesta de sol o las resplandecientes luces de la ciudad por la noche. 3. Estancia de lujo. Con su elegante diseño, un servicio impecable, impresionantes vistas al puerto y una piscina en la azotea, el Grand Yat destaca como una de las mejores opciones para los viajeros exigentes. 4. Las amplias habitaciones y suites ofrecen una mezcla de confort contemporáneo y sofisticación, garantizando una estancia memorable. 4. Gastronomía. El hotel cuenta con 11 restaurantes y bares, cada uno de los cuales ofrece diversas cocinas internacionales, desde bocados informales en el Tiffin hasta cenas refinadas en el Grissini, con vistas al puerto. 5. Los cócteles exclusivos del hotel suelen inspirarse en la cultura local, la historia o los lugares emblemáticos. 5. Retiro rejuvenecedor en el spa. El Plató U Spa del Grand Yat ofrece un oasis de serenidad para disfrutar del lujo y la relajación. Deléitese con el tratamiento exclusivo del Plató U Spa, el Harbour Stone Message, que combina piedras calientes, aromaterapia y terapeutas expertos. 6. Mímese relajándose en la piscina climatizada al aire libre mientras disfruta de unas vistas impresionantes. 6. Ideal para viajeros de negocios. Los viajeros de negocios aprecian la estratégica ubicación del hotel, cerca del Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong. El Grand Yat cuenta con los mejores servicios de negocios e instalaciones para reuniones bien equipadas que atienden a los profesionales que buscan productividad y comodidad. 7. El Salón Grand Club ofrece un ambiente relajado para trabajar, establecer contactos y relajarse. 8. Con espacios elegantes, ambiente acogedor, personal atento y servicios esmerados, el Grand Yat Hong Kong garantiza a cada huésped una estancia memorable. 8. Venga a visitarnos. Estamos deseando conocerle. 8. Venga a visitarnos. 9. Venga a visitarnos. Gracias por ver el video.